Yo les voy a ser sincero, esta mañana, como estoy acostumbrado a levantarme bien temprano y me pego al baño. Hombre, me metí para quererme bañar, me espié el dedo de la tabula que le hago, no, me tenía hielito por encima, no, no me baño, no, deje que me ha quedado un pato. A las 3 y media estábamos a 9 grados, a las 3 y media. A 9, exactamente, a las 3 de la mañana. A M.